La mamá de Sonia Liliana Garavedian, Lola Carrizo, desde el año 2010 que fue hallada a su hija sin vida en la zona sur de la ciudad capital, no ha descansado en búsqueda de la verdad, de descubrir qué es lo que ocurrió con su hija, le ha llevado muchísimo tiempo, quien le habla hizo un acompañamiento técnico durante todos estos años, y humano también durante todos estos años, hasta que hemos llegado a la dilucidación de la verdad, hemos descubierto que su hija había sido brutalmente asesinada, y que su cuerpo fue arrojado en camino a Coneta, un caluroso diciembre del año 2010, a partir de ahí el peregrinar de una madre que buscaba verdad, encontró en el equipo argentino de tanatología forense la expertise y la experiencia y la técnica necesaria para poder aclarar qué es lo que ocurrió con su hija, quien terminó concluyendo que su hija había sido asesinada mediante la mecánica asfixia de estrangulamiento con lazo, eso provocó que desde la querella que representa a Lola, pidieron el apartamento de su marido, de marido de Lili, quien era coquerellante en la causa, porque consideramos que de alguna manera obstruía el avance de la investigación, y hemos pedido inmediatamente su imputación y detención, la fiscalía luego de un largo avance y un largo proceso, en el que hubo cambios de dos fiscales y dos pedidos de archivo, finalmente imputa al marido, a Roberto Alejandro Barros, por el abandono de persona doblemente agravado por el resultado luctuoso y por el vínculo, ya que era el esposo de Lili, con una expectativa de condena a 20 años, en abstracto, elevación o requerimiento que la defensa se opuso oportunamente ante el juez de control de garantías, el doctor Héctor Rodolfo Maidana, quien satisfactoriamente rechazó el planteo, y ahora estamos en instancia, puesto que la defensa apeló la resolución de control, así que vamos a la instancia de la Cámara de Apelaciones, para que definitivamente resuelva sobre la suerte de esta causa, si finalmente Lili va a tener la oportunidad de que se juzgue a quien consideramos responsable de su muerte, o esta causa va a quedar en la prescripción, en el archivo, por el paso de tiempo, situación que consideramos que sería absolutamente gravosa para la justicia catamarqueña, puesto que esta es una madre que durante más de 10 años luchó contra la inacción, el desentendimiento y el desinterés del Ministerio Público, que nunca quiso saber qué había ocurrido con su hija, que fue detenida irregularmente en la comisaría décima, que fue liberada de forma irregular, y que a partir de esa liberación desapareció y apareció muerta, y hoy sabemos que apareció asesinada. Así que la justicia tiene una cuenta pendiente, muy gravosa con la familia Garavedian, muy gravosa con los hijos, con la madre, con los hermanos de Sonia Liliana Garavedian, quien fue brutalmente asesinada el 10 de diciembre del 2010. Doctor, ¿hay temor a esto, a que la causa pueda prescribir, dado los tiempos que maneja la justicia? Por supuesto, esto no puede quedar eternamente abierto. Un imputado tiene derecho a que se salden las cuentas con la justicia. La familia tiene derecho a saber qué pasó con su madre, con su hermana, con su hija. La justicia y la sociedad catamarqueña tiene derecho a saber qué pasó con Lili. Estamos ante un riesgo grave de prescripción, de archivo, de que el crimen quede impune, y que esto tiene que significar para la justicia catamarqueña un mea culpa, puesto que hemos tenido una tremenda batalla que hemos librado precisamente contra el Ministerio Público para avanzar en esta causa. No contra un homicidio, no contra un defensor, contra el Ministerio Público que tiene nombre y apellidos que no han permitido y han obstaculizado el avance certero y positivo en una causa que investiga nada más que el crimen, nada menos que el crimen de una mujer. Doctor, por último, consultarles, ¿cuáles son los plazos que se maneja ahora en la Cámara de Apelaciones? Bueno, entiendo que se ha remitido, la Cámara de Apelaciones no tiene un plazo para resolver, los plazos están interrumpidos en función de que se está dando la investigación, se está dando el avance, el impulso procesal, que es una carga procesal que tiene el Ministerio Público, y en la medida que la Cámara entendemos nosotros que en los próximos 30, 60 días, 90 como máximo, vamos a tener la definición de la audiencia para que se escuchen a las partes, para que el Ministerio Público, en cabeza de la doctora Jessica Miranda, manifieste su posición y sus fundamentos, que seguramente la querella sabrá acompañar y enriquecer, y veremos cuál es la posición defensiva del imputado y cómo resuelve la Cámara de Apelaciones. Si eleva la causa a juicio, o si lo absuelve, lo sobresee, perdón, al imputado, y se ordena el archivo, y el crimen de Sonia Liliana Garavedian quede impune. ¡Gracias!